¡Bravo! Si solo hay un destino, alguien vuelve a mirar Si siempre viajé solo, siempre vos fuiste mi palón en la ciudad En la ciudad Es hoy un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? No sé nada más Es hoy un momento, es una mirada y saber Yo quiero saber mi amor Si al llegar vas a estar así ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? No tengo que sentir Que siempre Vete solo Y siempre vos Viste mi palo En la ciudad En la ciudad Que soy un momento Es una mirada Y saber Cual es el camino No tengo que sentir Que soy un momento Es una mirada Y saber Cual es el camino No tengo que sentir Que soy un momento Es una mirada Y saber Es una mirada Claгрondres Es una mirada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!